2. El Consejo de Estado podría tumbar la sanción de 18 años que la Procuraduría le impuso a la exsenadora Piedad Córdoba por supuestos vínculos con las FARC. La mayoría de los magistrados votaron a favor de que la Procuraduría era la competente para sancionar a altos funcionarios en cargos de elección popular. Y votaron sí a que ese tribunal podía hacer una revisión de las pruebas de un proceso penal. También hubo consenso con la postura principal del proyecto de fallo, y es que fue ilegal la recolección de las pruebas y, en consecuencia, no debieron haber sido tenidas en cuenta por la Procuraduría para sancionar a Córdoba. Estas pruebas son la base principal del proyecto de fallo que tumba la sanción. Sin embargo, la discusión de la sala se ha concentrado en otras evidencias. Entre ellas, las declaraciones de la exsenadora contra Álvaro Uribe en un simposio en México celebrado el 11 de marzo del 2007 que, en opinión de los magistrados, debe conducir a algún tipo de sanción disciplinaria. Piedad dijo entonces que Uribe era el promotor del paramilitarismo en Colombia. El ponente, el magistrado William Hernández, pide tumbar la sanción de 18 años de inhabilidad política contra la exsenadora. El martes se tomará la decisión.